Para poder mover el vehículo tipo taxiban, elementos de la Policía Federal están parando parcialmente el tráfico. Este incidente se presenta a la altura del kilómetro 210 de la carretera México-Querétaro, justo arriba de lo que es el puente de Corregidora. Como podemos observar, el tránsito vehicular tuvo que ser detenido por elementos de la Policía Federal para realizar las maniobras y retirar este vehículo de la línea taxiban, el cual se accidentó sobre el kilómetro 210 de la carretera México-Querétaro, justo encima de lo que es el puente de Corregidora. Afortunadamente no hay personas heridas, sin embargo, reportan los elementos de la Policía Federal que el conductor logró darse a la fuga. Este es el momento en que el vehículo está siendo movido por una grúa para realizar las labores y retirar esta unidad que se encuentra sobre la carretera México-Querétaro a la altura del kilómetro 210. Es el momento en que la grúa consigue mover este vehículo taxiban, el cual se había accidentado sobre la carretera 57. En unos momentos más el servicio va a ser restablecido, el servicio de la vialidad. Elementos de la Policía Federal están realizando trabajos de abateramiento. Gracias por ver el video.